¿Qué es lo que se está haciendo? Es sabido que personas cuyos nombres, posición y tareas bien conocidas como son Héctor Serrano Cortés, Jesús Valencia Guzmán, Lauro Martínez Salinas y René Cervera tienen preparado un operativo a desarrollar en municipios vecinos como son Iztapaluca, Chalco, Nezahualcóyotl, Tlalepantla, Naucalpan, Huizquilucan, Ecatepec y otros. Estos son comandados por Héctor Serrano Cortés, subsecretario de programas delegacionales del gobierno del Distrito Federal y Jesús Valencia Guzmán, secretario general del PRD en el DF. Ellos han instrumentado un operativo denominado TAPON a través del cual sólo pretenden viciar el proceso electoral para el que los mexiquenses estamos preparados con la mejor intención. El PRD no tiene nada que ganar y eso está claro, pero con esta actitud y los hechos que aquí se denuncian se pretende manchar una elección en la que probablemente ellos mismos ya se han descalificado. Nuestra preocupación, la que por este medio hacemos patente, tiene la intención primero de denunciar frente a ustedes cuya noble tarea es informar y en su momento advertir que su escandaloso operativo TAPON y las acciones que alrededor de este se den van a ser rechazadas por los mexiquenses, pues no estamos dispuestos a permitir que nos invadan fuerzas políticas oscuras y menos en el momento y el día en el que nosotros estamos listos y esperando nuestra jornada electoral para la que nos hemos preparado. Todo en términos de la legalidad. Los ciudadanos del Estado de México sabemos en qué consiste esta oscura operación y los hechos que alrededor de ella se pueden desatar. Y que sepan que estamos atentos, que no van a poder con la ciudadanía mexiquense y estamos listos para esperar su presencia y sus acciones y las vamos a rechazar, pero con toda la fuerza de la ley. Conocemos la estrategia, tenemos la fotografía de la pandilla y sabemos de qué manera se van a conducir, el tipo de autos y claves con los que harán presencia y los contactos que ellos tienen en las principales comunidades en donde por instrucciones piensan operar. Por lo anterior, lo nuestro es un llamado directo a la cordura que se debe observar de un mandatario vecino de quien se supone es un político profesional y quien también debe entender que lo único que ocasiona con estas actitudes es descontrol en la comunidad y rechazo hacia su imagen. Los nombres y los rostros que ustedes aquí en la denuncia han observado, esos son los nombres y los rostros que de momento podemos poner a disposición de ustedes. También la fuente de información que a nosotros nos ha traído esta inquietud y nos ha hecho que lleguemos a ustedes, la tenemos nosotros bien ubicada, bien localizada y están también atentos para apoyarnos toda vez que son de los propios ciudadanos, los propios vecinos comunitarios, los que nos están a nosotros haciendo precisamente la denuncia para que nos preparemos en términos generales, nos preparemos como ciudadanos principalmente. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia el día de hoy. En cuanto a cómo operan y cómo funciona este operativo tapón, déjenme decirles que no es algo nuevo, es una práctica muy común por parte de ellos, ya lo han hecho en otros estados de la república. En mi caso concreto les puedo hablar de la experiencia que tuvimos en Tabasco justamente en la elección pasada de gobernador, siendo yo presidente del comité directivo estatal, nos tocó lidiar con estos grupos. Son grupos de choque, entre ellos están los Panteras, están los Pancho Villa y lo que hacen es que de manera violenta ubican en donde están trabajando nuestros activistas, los que ayudaron a la promoción del voto y a buscar simpatizantes de nuestro partido para ir a la jornada electoral. Los intimidan de manera violenta para que no puedan recordarle a quienes se comprometieron a votar por nosotros, a los simpatizantes y militantes del partido, que las casillas están abiertas y que pueden ir a votar. Lo hacen de manera violenta, incluso con tubos y combates de béisbol. Y perdón, en términos de lo del agua, hasta ahorita la información que tenemos del Instituto Electoral del Estado de México es que hay 15 secciones electorales que tienen problemas. Hubo un acuerdo de todos los partidos políticos para que en caso de que en el municipio de Catepec, 15 y 36, si no mal recuerdo, en el municipio de Neza. Hay un acuerdo de todos los partidos políticos para proceder de manera conjunta y previo acuerdo entre ellos a la reubicación de las casillas que estén en zonas que están actualmente anegadas. Como partido político, nosotros estamos ocupados de lo que es la elección. El gobierno federal, el gobierno del Estado y los gobiernos municipales están haciendo su tarea con protección civil. Nosotros estamos aquí haciendo una denuncia tipo electoral. Y en términos de la elección, yo le puedo decir, en el Estado de México es enorme. Hay en este momento solamente dos municipios muy grandes afectados. Pero por decirle un caso, el municipio de Catepec tiene 2.002 casillas electorales y son solamente 15 las que están con problemas de inundación. Hay un ejercicio entre todos los partidos políticos de manera responsable porque estamos sumamente preocupados por todas estas familias. Pero también estamos cumpliendo con una responsabilidad ciudadana. Hay un proceso electoral. El ejercicio de gobierno. Hay una reunión donde el gobernador del Estado, el presidente de la República, los encargados de las áreas, en esa preocupación, están atendiendo directamente a todos. No sólo a los que fueron afectados, sino previendo que no haya más afectaciones. Como partido político estamos siendo responsables y respetuosos de la acción de gobierno que está presente. Como partido político responsable del ejercicio ciudadano al votar, estamos preocupados que fuera del problema que el gobierno está atendiendo, los partidos políticos tenemos que ser respetuosos del derecho que tiene todo mexicano de decidir qué gobierno va a tener. Y vemos con tristeza que otro Estado, otra entidad federativa, viene en condiciones donde nuestro Estado está lastimado, donde estamos haciendo un ejercicio en el YEM de ubicar precisamente para que podamos ejercer el derecho y nuestros hermanos afectados puedan tener también ese espacio. Vienen a atacarnos, vienen a entrometerse, vienen a hacer lo que nosotros no hacemos. Siempre respetamos con la ley, con la legalidad, lo que es el derecho principal de una democracia. Exhortamos y le decimos al jefe de gobierno que tenemos ubicados a las personas en los hoteles, los vehículos y por la experiencia que tienen observadores y diputados de otros estados, nos vienen a ayudar para que nosotros podamos transitar con los problemas que tiene nuestro Estado y con una elección limpia, una elección en paz, donde le dé certidumbre a los mexiquenses que vamos a poder salir adelante. Ese es el tema. Como PRIistas, por supuesto que estamos preocupados. Tenemos hermanos, hay diputados de Catepec y ENESA que están en estos momentos en esos distritos, pero nosotros somos principalmente respetuosos de la legalidad y de las instituciones que le dan certidumbre a un Estado, a una entidad federativa y no como otros, como puede ser el mismo jefe de gobierno que viene y se entromete y no ayuda. Debería estarnos tal vez ayudando porque parte de la infraestructura está en ese tema. Entonces, la conferencia de prensa es, queremos una elección como la merecen los mexiquenses, democrática y limpia. Estamos preocupados por nuestros hermanos, pero también hay un ejercicio de derecho que es el voto que nos da autonomía. Muchas gracias. Agradezco de antemano la presencia de todos ustedes y el apoyo que puedan brindar al documento que habremos de dar lectura y que tendrán ustedes en la mano en su momento para la mejor utilización. A la letra del documento dice lo siguiente. A los medios de comunicación que amablemente asisten a este llamado. Primero, nuestro sentido de agradecimiento y el reconocimiento amplio a la labor informativa que hacen posible para bien de nuestra sociedad. Los que suscribimos, diputados federales de la 61 legislatura, Amador Monroy Estrada, Reginaldo Rivera de la Torre, Héctor Pedrosa Jiménez, Miguel Ángel Luna Munguía, Armando Corona Rivera, Martín Vázquez Pérez, Sofía Castro Ríos, Guadalupe Pérez Domínguez, Rosalinda Mazán Espín, Georgina Trujillo Centella, Eduardo Zarzosa, Rodrigo Reina Lisiaga. También los diputados locales de la 57 legislatura, Marco Antonio Gutiérrez Romero, José Mansur Quiroga, Karim Carballo Delfín, Jesús Alcántara Núñez, David Sánchez Isidoro, Pablo Basáñez García, Fernando Zamora Morales, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.